Música Voy a estar ahorita con las Moujo, véganse, acompáñenme Estoy feliz de estar aquí en Moujo con Monse y con Joe Es un programa de febrero Del amor y de las parejas Vamos a revelar todos los secretos para las solteras, para las casadas, para las que andan con un galán por ahí Hola, soy Prem Dayal, voy a estar en el programa Moujo Y aquí voy a presentar mi libro, Tantra y Salchicha Así que no se pueden perder Moujo, que va a estar buenísimo Yo sé que no se pierda el Moujo, pero hoy en especial no se lo pierdan, creo que va a estar bastante, bastante divertido Música 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 Música